¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Me va a tirar! ¡No, no, no, no! Llegamos hace 10 minutos y ya me compré unas anteojos Es el otro día, ayer pasaron muchas cosas Me duele el pie Realía no pasaron muchas cosas, pero tipo ¡Ay, me duele mucho el pie! En realidad no pasaron muchas cosas, pero nos quedamos jugando al tag Hasta como las 4 de la mañana Entonces hoy nos quedamos dormidas con Angie Todo el resto se fue a la playa y ahora nos vamos a nuestras dos horas Porque hicimos dos putas morsas Pero bueno, les voy a mostrar mi outfit del día de la fecha ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me da un fit del día! Esto, 10.000 pesos ¿En mi sentido? ¡Ah! ¿En mi sentido? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no f*** con eso! ¡Ahoy! ¡No, pero papá, ocupás todo el plano! Pero ¿qué se hace con papá? ¿Crees que se le ve? ¡Vamos! 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 De la playa Son las 6 de la tarde Nosotros, o sea, hay gente que se queda como hasta muy tarde Nosotros no nos quedamos hasta tan tarde Me acabo de sacar fotos en este lugar Se las voy a dejar acá Listo El resto las ven en Instagram Es el tercer día, no grabé más Realmente me quedé sin voz O sea, ayer me quedé sin voz Y no podía grabar, o sea, porque ya podía hablar Ahora le tengo un poco mejor Hoy es la siguiente actividad Vinimos a andar en bicis Estamos acá alquilando las bicis O sea, miren, esta es mi nueva bici Combinada, obvio Ahí está papá Mamá Hola Mira, les voy a agarrar un poco el recorrido Estoy emocionada porque nunca anduve O sea, así andé Nunca andé Nunca anduve en bicis en la playa Pasé una experiencia linda, espero Go, Diego, go Cuando pasa este te tiras O ya, o ya Hasta la próxima No, 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 no Dijo lo que cuando te viene Morí Ay, mi vida Perdida la chica Están por allá atrás Vamos, si me mató Ah, no, no, no La cámara Le pego un rey en donde tiene el culo ¡Poto! Se cagoneó Tirao la vista Un poco por aquí, un poco por allá Perdimos a las chicas Me doblamos para donde entramos Porque me pidieron una foto Y nos quedamos muy atrás Estamos perdidas Check ¿Dónde qué es? A donde termina la rambla Dice Ah, ok Vamos Acabamos de llegar Estamos todos transpirados De mil muertos La verdad Estuvo muy buena la experiencia Era una paja Tipo, teníamos que frenar todo el tiempo Porque había montañas de arena Pero nada ¿A ustedes les gustó? ¿Qué opinan? A mí me encantó Al principio Nos metimos por ahí por la arena Y dije Uh, no Ya está Bueno, ahorita Yo tuve golpes Y caí Ya se cayó Le un arbusto Bueno, a mí me rentó Me dejó sonar Lo que no me gustó Fueron los bancos de arena Claro Porque queríamos que frenar Bajar de la bici Me aso, eh Con buzo y gorro Mi frente Agua Gracias, Lau No ¿Qué crees? Amanda Yo te digo que ataques Y yo digo Si vos sentís que sos buena Con los dados ¿Por qué no querés que ataque? No me quiero arriesgar, Lau No nos arriesguemos Podés poner uno No, pero la paro Laú se enoja Dice que pongan unos Pero si necesitas tocar Yo le hago Pónelo acá Si no, no la puedo ayudar No, no sabe el objetivo No la puede Así Si necesitas escomar La pósera de la cama Por eso yo digo Poner Mi patilla se enoja Garradma Seis y dos Uah ¿Seis? Si Seis y dos Perdiste Estás remolera Capacito con uno Y perdiste Ahora me voy a tirar yo De nuevo También ¿Qué estoy atacando? Acá Ahora sí Se me cayó Ay, con lo que Tengo que ver Me cayó Me vieron y lo agarré Rápido Claro Se me cayó Se me cayó Con el ¿Era un break? Simplemente lo dejabas Ay, bueno Bueno No, pará Vos uno Y yo uno No, vos uno Pero no me dejas Ay, no No se dice Muy contenta Pero es que Dice lo que estoy Atacando ¿Ves la vete la ficha? Cuando vas a atacar Decime Atacamos Pero La jugosa Es la que está atacando No, dale 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 No podés No podés ponerte así Para jugar Pero me tiró a la torre Ay, si me tiró a la torre dos veces ¿Qué pasó? Perdiste Y vos también perdiste Y vos también perdiste Y vos también perdiste No, vos también perdiste Buen día Buen día Buen día ¿Qué hora es? Buen día Buen día, po Estamos yendo a Mar del Plata No sé si me van a entender Un puto mierda Un puto mierda Estamos yendo a Mar del Plata A un barrileario Tenemos un toque de viaje Y no mucho Y nos vemos allá, amigos Me dicen hongo en esta casa Y el apodo de mi papá Si a mí antes era Poroto Después Hongo No sé por qué Tiene un problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba en la puertecita Encontró el barbico Encontró el barbico La puta que lo parió Tini, hija, puta La puta que lo parió Tini, hija, puta Ya está ¿No entendés que ya está? Ay, ya, po Un honguito en gozo Miren esto Nooo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Bueno, acá vamos a llegar Al barbico Vamos a buscar algo para comer Y les muestro un poco el lugar Bueno y bueno me deben estar Deteniendo una mierda Porque mi familia no para gritar Y yo no tengo gozos Así que Let's go Acá tenemos una pileta Angie se va a poner protector Muy bien Muy bien Y me lo compré Porque podía tranquilamente robarle a ustedes Y no quise Bueno, estamos acá relajados Lástima que bueno Hay tipo cosas un poco molestas Dale ¿Qué? ¿Decí cosas? ¿Qué digo? No sé Hola Katy me está grabando Me está haciendo unos planos Espero que muy buenos Ella espera que muy malos Decía algo vos ahora Hola, Brich me está grabando Angie me acaba de preguntar Si tiene blanco en la cara Mira tu mano Mira tu mano Estamos buscando para poder entrar a la pile Hola, Lau Hace mucho no aparecías en mis videos Hola, la verdad Me tiene abandonada Ay, ¿qué te haces? Tu que, tu que, tu que Hola Ay, mira esa casita Mira qué tierno Es vuelta a pile Ah, tío, es frío Angie se metió Parece un pato mojado Ahoy Te va a tirar Zoe Weeeeeee Hola, madre Chau No, chau Están debatiendo A ver si la espuma del mar Vamos a probar los huevos de la ballena Ella dice que es el semen de la ballena A mí es exceso de sal Yo vi en un TikTok Y todos estaban riendo De la gente que se metía al mar Y estaba todo blanco Decían que era semen Pero ella dice que es exceso de sal El yodo Que es marrón Amarronada Es el biongo Vos te lo pones así Y te broncea Porque es el exceso de sal Voy a pasar por el siguiente Con tanta mala suerte que me entró un cerro así No Chau en igual A la puta que te parió Bueno, no estás tan fiel Allí se va a meter al agua Chau Acá le dijimos a Tati Que cierre los ojos Que teníamos una sorpresa para ella Y cuando nos abrió Le tiramos espuma No, no me tiren Y acá Bueno Acá se desencadenó La guerra de espuma En el medio de la playa No, no, no 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 Hola, madre Bueno, listo, 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 listo Ya está Ey, para Confía en mi Jurás por tu vida Pero vení Que si corres No te lo puedo jurar Para mi vida Está bien Está bueno No, paro No, no Está horrible Me llenaron de espuma No se ve Pero estoy llena de espuma Bueno, pasó algo muy random Terminamos viniendo a un hotel Terminamos viniendo acá A un hotel en Mar del Plata Porque queríamos hacer algunas cosas Y mi abuela y mi tía No queríamos volver de noche Hasta Gessels Así que estamos en un hotel Vinimos literalmente A un bosque abandonado No tengo nada de voz Disculpen Y nada Vamos a estar investigando A ver qué onda Miren Ahí están todos Vamos a tratar de hacer El menor silencio posible Los duendes se escapan El mayor El mayor El menor No, el menor El menor El menor El menor No, el menor Silencio posible ¿Por qué? Porque si no Si escuchan mucho ruido Los duendecitos se esconden Por eso El mayor silencio Por eso ¿Podés cortar esto? No, pero ahí adentro Yo no me meto Yo ni loca Me meto ahí ¿Tenés miedo? Es que no, no Es que hay animales Y obvio Tati literalmente Cinco minutos después ¿Tenés miedo Tati? No, la estoy cagada Ay, te jodiendo Paren Mierda la concha Que me re parió Chicos, yo le juro Que yo llego a ver una persona Y me prefiero morirme acá No, me da mucho miedo Dale, la persona Dale, boluda Ay, la bicicleta No, pero en serio Luego me empiezo a decir Vos la ves, ¿no? Vos la ves Pero ustedes son re lentas Dale, boluda No me asusten En solas Martina Martina Pero no vayas Martina Saludos ¡Docito! Bueno, hasta acá llegaron las tomas del bosque tenebroso Pero Tini grabó todo un video entero Sobre el bosque Que quedó muy piola No sé si cuando suba este vlog Ya va a estar subido el video de Tini Pero cuando esté subido Vayan a verlo Así ven toda la experiencia entera Porque estuvo épica Está lloviendo Y estoy yendo al centro A jugar a los jueguitos Tipo a los fichines Voy a jugar un montón Y voy a grabar un video sobre eso Así que nada Si quieren ver el video completo Van a tener que ir a este video Buscar mi canal Y ver si ya lo subí Para el momento que haya subido este video Pero les voy a dejar un spoiler Yo no sé cocinar Pero por lo menos tomo un poco de grasa Para que estos músculos sean muy figasa Dice grasa y se siente orgulloso Ahora a las veganas le rompemos el ojo Eso es lo mejor Seguís rapeando Y tocamos el tambor Se va bailando Bueno, yo no digo los días Quiero que se acostumbren a eso Miren, estamos viniendo a un bosque Unas reservas en realidad Y vamos a ir caminando por acá por todo un camino Hasta que lleguemos tipo a la playa Porque esto desencadena en la playa No, mirá que piola se ve Chon, chon, chon Quiero que vean esto Pero también quiero que vean cara Porque estoy en algo céntrica Mirá como se cayó ese árbol Así yo grabo mis blogs Alguien dejó su barrijo ahí colgado Ay, qué lindo se ve esto Son las 4 y 5 Aquí se venía ese dato Tan poco importante No tengo idea Ya, ya trae viene mi familia lerta Zoe se está trepando al árbol Que recién dije A que no te animas Trepate hasta allá si te animas Ey, alto amigo Cuidado vuelve Que te metas al mar Qué probabilidad hay No, ni en pedo No, no quiero, no quiero, no quiero Qué probabilidad hay que te metas al mar Un, dos, tres, uno Vamos, carajo, mierda Ahora pará, no, llegale Qué probabilidad hay de que te metas al mar Un, dos, tres, dos La puta que te perió Tenté que volví a respirar Igual yo me quiero meter Y métete Te metés Listo, lo dijiste Ahora te vas a meter Nos metimos a esto Que es como un laberinto de plantas Miren, o sea Por donde vos te metas Sale a algún lugar Tengo miedo de no salir Pero bueno Ah, ahí está la salida Say hi, bitches Salida Miren, ahí se ve todo Uy, casi me clavo una planta Ey, esto es re para grabar una película Mirá, no sé de qué Una película de algo Uy, de acá parece un precipicio De la cámara, boludo Hasta la próxima Casi me caigo, hombre Por acá se llega a la playa Está difícil con zapatillas, eh Chicos, estamos llegando a la playa Y hace el calor Y yo no traje maya para meterme al mar Ni siquiera como para estar cómodamente Sin calor ¿Quién viene a la playa y no trae maya? Angie se está a punto de meter en el mar Hace tipo menos un grado acá Y Angie se va a meter al mar Miren, me vuelo Estamos yendo ahí Que hay como un mirador Que desde ahí sale toda una playa No, no, no Resulta que son las cinco y media De la madrugada Yo no dormí Y despierta Las chicas que se acaban de despertar Nooo Dermieron tipo tres horas Y nos quedamos así despiertas Para ir a ver el amanecer Vamos a ir a ver el amanecer La playa Estoy hablando muy bajito Porque están todos durmiendo En la casa Ahora me voy a cambiar Hoy en día Para toda la vida No hay que correr No hay que correr Porque si nos va el amanecer Los ratos Miren, no hay nadie en la calle Somos los únicos Estoy toda, toda, toda vestida de Angie Y lo único mío son las zapatillas Le robé este conjunto Porque no sabía qué ponerme Ni llegamos a la playa Y ya hace muchísimo frío Salve un poco Digamos que está lleno de nubes Hace muchísimo frío, ¿eh? ¿Tienen frío ustedes? Sí Y hasta tienen un huevo Estamos volando Amortemos misión Te vuelo esta rata Esto no es para mí Concha, hay la lona al mundo Me vuelo Y ahora nos vamos a sacar fotos Que se las voy a poner acá El peor salto del mundo Se ve muy, muy lindo Salió el amanecer al final ¿Pueden explicar cómo algo puede ser tan lindo? Son las seis y pico ya Y no hay ni una persona, ¿eh? Tipo, somos los únicos Miren Estamos buscando un lugar Para ir a desayunar Pero no estaríamos encontrando Está todo cerrado Conseguimos el lugar abierto Por fin Bueno, es el día No sé cuánto Porque yo voy grabando Como se me encanta el orto Pero vinimos al centro a pasear Y les voy a hacer un cool montage De cosas que veo que son grabables ¿Ok? Vamos a verlo Aceptela, tipo Como no sé, algo aesthetic Ya está Espero que lo hayan disfrutado Dale Sos un muerto Se puso nervioso Ay, me caí Así Perdimos Perdimos Por culpa de Tini Pero bueno Como partido Te callaste Bueno, el otro día Angie fue a comprar pistolas Para hacer una guerra Esta que larga agua Esta que larga Estas pelotitas Así de gel Esta larga slime Esta me da muchísimo miedo Y esta que larga agua Hay dos de estas Ahí está la otra Vamos a poner todas las armas Acá en el medio Y vamos a tener un minuto Para entrar Y buscar las que queremos Visualizarla Agarrarla Y enfrentarse a la guerra Porque te las van a querer sacar ¿Entienden? Yo ya hace cualquiera Ya la visualicé Ya la estoy haciendo La ley de atracción Para que me toque esa ¿Vos querés esa? Sí, la de esa Papá tenemos más bonita Sí, la de esa Papá dijo la regla De que cada un minuto Tengamos que dejar las armas ahí Y volver a rotar Preparación La preparación De la guerra Están preparando tácticas Están buscando aliados Buscando aliados Tini te hecho ariano 3 2 1 Ya Cargarla Tenés que cargarla Tenés que cargarla Vení Zoe Tenés que cargarla Pero vení Tenés que cargarla No, allá pasa cualquiera Tienen un baldazo de agua A las dos No, Brisa Me encanta con las espumas No Cambio Hasta la Hasta la próxima Cuidado de acá Acá no Salí de acá Mi papá se cebo con las pelotitas Y no nos para de tirar Y Tini está con la otra Y nosotras nos metimos a eso Porque tenemos muchísima miedo Tati, la espuma no tiene No tiene Agarra el de agua Agarra el de agua El de agua y el balde Agarra el balde Agarra el balde Dale, Tati Dale No, Tati No, Tati No, Tati Estamos yendo a hacer kartings Que es esto de acá Que tengo muchísimo miedo Vamos a andar Mi prima, mi hermana Angie, mi papá y yo Y no sé, estoy como nerviosa Porque es como manejar Una mierda de verdad No es que vas ahí Con un autito chocador Yo me tengo fe, igual Me tengo fe Espero no morir Solo eso Tengo mucho miedo Porque este ser Que es mi padre Es una persona Que está mal de la cabeza Y o sea Mi papá no le importa nada Así que se va a poner Como medio competitiva Y violenta la cosa Ahí está la pista De los kartings Mirá por lo que no llega No, 1.35 Por esto Que no entras 5 centímetros Te faltan, Tati Tati está enojadísima Porque no le llegan los pines Amigos, estoy muy nerviosa Quiero ganar Chicas, no sé el autito chocador Son karting No me digas Qué onda La primera clasificación Es para saber Quién va más rápido Así que van a hacer Como unas vueltas de prueba Y después la carrera posta Soy un huevo Soy un huevo Parezco a un ninja Me abogo Con esto más se lo arriesgo Me abogo Ay, Che ¿Por qué no entra? Che, no me entra No, Che De mil soretes Deba, portate bien Bueno, básicamente Ahí venían todos Como en esa parte Y yo recién ahí llegaba O sea, me estaban sacando Todos una vuelta Ven, miren Ahí estaban pasando todos Y yo recién ahí Estoy pasando por la anterior Adiós, brichu O sea, estaba muy atrás Pero es que me daba mucho miedo Y rápido Chicos, salí Cuarta Soy una perdedora Bueno, mi papá Obvio salió primero Ahora en el turno De las tirolesas Acá me están poniendo El arnés Que es lo que te ponen Para que básicamente Te puedas colegar De la tirolesa No sé qué estoy haciendo ahí Pero bueno Ahora nos vamos a tirar De tirolesas Y se había puesto Medias en las zapatillas Para poder llegar A la media Pero no al principio A la mitad del juego De la nada Se paró de nosotras Se metió Medias para menos Y ahora vamos a ir A la tirolesa Me acaban de poner El arnés Tengo un pito Tengo el casco De mi color favorito ¿Estás nerviosa? O sea, me iban a prender El rojo Bueno, pero De nuevo Tati Cinco minutos después No me quiero tirar No me quiero ¿Te tiraste alguna vez De una tirolesa? ¿No? ¿Nunca te tiraste? ¿Vos? Yo sí me tiré de varias Y me encanta Está bueno Me va a gustar Sí, está muy bueno No te va a gustar No me quiero Tati A mí me encanta tirarme O sea, en el momento Me da como Pero después está buenísimo Estás llorando Dale, Tati No necesitas Sí, vos No, vos Andá atrás No quiero tirar No me quiero Tati Fue el peor día De la vida de Tati Ok, ahora prepárense Para escuchar Para escuchar Mi historia Con el samba Resulta que nos subimos A un samba Que estaba ahí en el centro Y desde el principio Todo fue mal Porque yo me enganché mal Los brazos Estaba mal agarrada Entonces empecé a volar Y me estaba golpeando el culo Y estaba volando Por todo el lado Porque me había agarrado mal Y después También pasó algo terrible Bueno, estuve mareada Todo el juego Obviamente Pero después No sé qué es lo que sucedió Que me solté de nuevo Y como ven No lo estaba pasando Pero nada bien Estaba volando Por los aires Mi papá estaba llorando De la risa Porque se estaba burlando de mí Y encima en un momento A Tini se le voló la zapatilla Entonces yo Más la risa Y que me estaba muriendo No podía más Estaba, parecía que Me estaban matando Literalmente Mi mamá cuando bajé Me dice ¿Qué te pasó a vos? En un momento Me pude agarrar bien Me duró 5 minutos Y me volví a soltar Y a volar por los aires De nuevo Pero bueno ¿Qué te pasó a vos? Último día Venimos a la playa Me está mostrando sus caracoles No, para con sus caracoles Muy bueno, ya está No Acá Tini Me había dado algo a mí Para que le tenga O algo así Y yo en un momento Se me borró la cabeza Se me buggeó Y no sabía Qué es lo que había pasado O sea, literalmente No me acordaba Qué es lo que hice con eso Ay, no sé qué hice Para, no te la di ¿La agarraste, Tini? ¿Tini, la agarraste? Sí Para, no sé ¿Dónde la dejé, Tini? ¿Cuál la agarraste? No Se me cayó acá La levanté ¿Y qué hice? Para, porque se me cayó acá La levanté Y no sé qué hice ¿Te la di a vos? Se me cayó acá Literal La levanté Y no sé qué hice Pero resulta que al final Por si querían saberlo Tenía a Tini Abajo de su celular O sea, que No fue a mi culo Porque en realidad Tini en ningún momento Me lo dio O sea, fue todo como Una simulación extraña Lo que pasó Son las 3 de la mañana Son mis últimos momentos En Gessels Me estoy por ir a mi casa Y voy a hacer una transición Y voy a aparecer en mi casa Miren, permiso Necesito este espacio Para hacer mi transición Chau ¡Gracias!